Señoras y señores, estamos en un momento mundial donde vamos aprendiendo a tomar conciencia de los cuidados del planeta y de nosotros mismos. Sí, señor. Hay una noción y una atención sobre todo en el tema de la contaminación ambiental. Claro. Sí, yo a veces me preocupo por la contaminación ambiental. ¿En serio? No te digo que estoy preocupado por las ballenas de Caleta Olivia, pero sí por la contaminación. ¿Tomas medidas en tu casa? ¿Reciclas ese tipo de cosas? Sí, tomo muy medidas. Yo reciclo todo, me fijo mucho en no matar un animalito que está en extinción. Ah, ¿y qué animalito en extinción hay por ahí en tu casa? Voy con el auto y cruzo una ardilla y yo paro porque a veces es una ardilla que está en extinción. En extinción. Bueno, qué buen ciudadano que sí. Pero hay otra contaminación que no tiene la misma prensa por parte de todos y es la contaminación auditiva. Ah, sí. Y quiero llegar a ese tema sin hacer mucho ruido. Bueno, en la vida cotidiana estamos aturdidos por diferentes sonidos que nos parecen comunes y habituales y no deberían serlos. ¿Nunca les pasa que a veces le dan ganas de apretar el botón mute a la vida para que no tenga sonido? Sí, es cierto. Hay mucho ruido, mucho ruido a veces, Dante, sí. Sí, a veces hay mucho ruido. Claro. A los momentos del romance a veces hace falta música, como en las películas, pero a veces hay mucho ruido, me gustaría apretar el mute. Claro. Esa, mute, esa sensación de paz como cuando uno está nadando bajo el agua, que lo único que escucha... Es son las burbujitas. Sí, sí, es el... A menos que escuche chan, 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 chan. Ahora sí a rápido. El sonido de que se acerca un tiburón, como en la película. Claro, claro. El chan, chan. Ningún tiburón viene si no hace chan, chan, chan primero. Siempre lo estás esperando. Siempre. Hay una serie de ruidos diarios que se van acumulando en el disco rígido de nuestra cabeza y un día la computadora se tilna y deja de funcionar o estalla. Se satura de tanto ruido. Hay días que tienes ganas de desconectar el timbre de la casa, te molesta hasta el sonido de la campanilla que hace el microondas, plin, cuando se terminó de calentar lo que se tiene que calentar. Que se queda sonando hasta que tú lo abres. Ay, qué rabia rabia. El ruido que hace el secador de pelo de tu mujer. Oh, por las mañanas. Además de la miniturbina que tiene eso, que creo que tanto calor de golpe le seca la cabeza por fuera y por dentro a las mujeres. La deshidrata. La bisagra de la puerta que chicha. Mi niñez me crié con esa por ahí. Y eso producía miedo de niño. Sí. Es un sonido asociado con el terror. A hiscotch. Sí. Mi papá le ponía un poquito de aceite y se olvidaba. Ya, se acabó. Bueno, o el grifo que pierde el sonido de esa gota. Así torturan los chinos. ¿Sabes cuál no soporto? ¿Cuál? El de los vecinos que cuelgan cosas, que se mueven con el viento, que hacen ruiditos como unas campanitas. Que cuelgan los vecinos. No sé, que cuelgan de esos tubitos, que hacen ruiditos, esas campanitas y con el viento. Titi, titi, titi. Ay, Dios mío. Todo el santo día. Titi, 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 titi. Yo te voy a hacer tititití. Agarrar una. Bueno. Mi médico me aconsejó que esto que yo estoy hablando me ayuda a descargar. Y paso a los ejemplos. El padre de todos los ruidos molestos, el que figura en el top one. ¿Cuál es? Inventado por el mismo hombre, es con el que iniciamos todos los días. El despertador. Ah, la chicharra. A lo largo de mi vida llevo 1.247 despertadores estrellados contra la pared. Los revientas. El de... Los revientas. El despertador, como hoy se lo conoce, fue inventado por el relojero Levy Haskinsch en USA, aquí en este país, en 1787. Aprende las campanitas así. Desaznense. ¿Eh? ¿Cómo? Ese fue el primero, el de las campanitas. El de las dos campanitas, sí. Ese que usaban los tres chiflados, ¿te acuerdas? Bueno, si alguien conoce a alguno de los descendientes de este tipo, que pueden tomar venganza en nombre de su pariente inventor. Nadie puede arrancar el día de la mejor manera cuando tus tímpanos son perforados por un sinfín de sonidos agudos, penetrantes, repetitivos que te alargan la cabeza. Hay estudios que dicen que los asesinos en serie usan despertadores, por eso hacen lo que hacen después. ¿Después? Sí, claro. Debido al despertador, se levantan nerviosos. Otro ruido diario molestísimo son los ruidos de las ciudades, las bocinas, los claxons de los autos, los motores, la sirena. A mí me ponen loco las alarmas. Ah, las alarmas de los autos. Ok. Estuve en Colombia hace poco durmiendo en un hotel en Colombia, en Bogotá. Dios mío. Todo el mundo en Bogotá pone alarma para que no le roben el auto. Para que no se roben el radio, lo hallan. Claro. ¿Vieron? Pero ¿se dieron cuenta que cuando una alarma en un auto suena, nadie se acerca? Es cierto. Se desactivan solas porque quedan difónicas las tipas. O sea, no pueden sonar más. No te dejaron dormir las alarmas. O todas suenan igual y piensan que la que está sonando es la alarma de otro. Sí. Sí. O todos son ricos y no le importa que le roben el auto. ¿Alguna vez vieron llegar a un policía porque suena la alarma de un auto? No pongan alarmas en los autos, señores. No sirve. Nada va a nadie. No sirve. Es innecesario. Es más, te rompen el vidrio y te roban antes que llegues. ¿O no? Es más, te roban la alarma. Te roban la alarma. Después están los ringtones. Podrían desmarcarse dentro de los ruidos molestos. Sobre todo aquellos que eligen ciertos sonidos preestablecidos con musiquita que sacarían de quicio el mismísimo Gandhi. Ay, ese hook que te mantiene loco. Y la persona que se olvida de apagarlo en el cine. Tu mujer que no lo encuentra en el bolso. Y estás tratando de concentrarte a la lectura. Vas durmiendo en el transporte público y al lado empieza a sonar un teléfono móvil. Y te dan a atender porque se fijan quién llama primero. Y hablan a los gritos. ¿No te molesta todo eso? Hay mucho ruido. Contaminación auditiva. La cortadora de césped del vecino. A las 8 de la mañana de un sábado. Dios mío. ¿Y al que le da por poner música para lavar el auto? También. La radio pone. La radio, hermano. La tuya también. Tu cortadora de césped y tu radio también hacen ruido molesto. Pero bueno, que se queje el vecino y haga un monólogo. Ahora estoy quejándome yo. La del vecino hace más ruido siempre y corta el césped a la hora menos indicada. Espera que te vaya para prender la máquina. ¿No es cierto? Sí. Que te vaya a descansar. Que te vaya a dormir. Te vaya a dormir. Ay, Dios mío. El vecino que está aprendiendo a tocar batería. Uy, Dios mío. O trompeta, que es peor. Otro. El otro día, fuera de toda broma, llegué a casa después de un día fatal. Pesado. Y mi hijo está con la flauta. Pobrecito Jason con la flauta. La flauta. Ay, esa flautita. Ay, Dios mío. Gastón la sufre porque la hija también está con la mima. ¿Cuál es el sonidito? Vos que sos músico. ¿Qué están tocando estos días? Una flauta dulce. Papá, mirá, mirá, mirá. Ah, qué lindo. Qué lindo. Bueno, ya está, ya está. Tres horas. No me salió bien. Viene en mega. Yo también traje la mía. Claro, te dice, pero qué padre desalmado. Once de la mañana yo te lo aguanto. Sí. Ya, ya, ya promediando ocho o nueve de la noche. No, ya está. Cortá la flautita. Quieres esconder la flauta. Dios mío. El auto que pasa. Y esos autos que pasan que a veces te ponen al lado y se escucha. Que se te mete el ruido en tu auto. Y mirás, y es un cholo. ¿Dónde está Lalo? 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 Mirá. Sí, señor. Nace una estrella, te digo esto. Muy bien, maestro. Muy bien, muy bien. Nace una estrella. Todos tienen esa cara. Con esa cara no te atreves a decirle nada. Ah, no, yo miro y digo, ¿qué hacen? Y así la lista de ruidos es interminable. Los que tosen en las bibliotecas. Los que quieren pelar un caramelito, un dulce en el teatro. Y hacen ruido con el papel del paquete. El volumen de la tele. Que a medida que pasan los años uno le va subiendo el número. Arranca a los 30 en 15. Yo me acuerdo que en 15 escuchaba perfecto. Ahora que estoy cerca de los 50 pongo un 44. Uy. ¿Y por qué no te compras audífonos? Sí, qué sé yo. Hay una publicidad, ¿viste? No escucha bien. Que saques el pescado de la nevera, papá. Ah, ya sé. Y luego se ponen unos cositos así. Y todo lo maravilla. Papá, ahora sí escuchas bien. Yo no quiero caer. Es indigno, es indigno. A mí cuando me pidan el pescado y saque el queso es porque no estoy escuchando bien. Pero tú por el peinado te puedes esconder el audífono ahí. El peinado te ayuda, te esconde el audífono. ¿En serio? Por eso me estoy dejando el pelo así porque me tapo el audífono. Bueno, bueno. Hay un solo ruido que me encanta, aunque contamina ambientalmente, auditivamente, el sonido del aplauso del público cuando comienza el show. Sí, señores. Bienvenidos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!